hey amigos de youtube están en esta ocasión victory 200 empecemos bueno vean la que llegó aquí el taller nueve citas de paquete para hacer en la prueba ruta y mira qué sensaciones nos da ojo adivinen por qué está aquí sonido de válvulas ese como que un mal endémico en estas motocicletas bueno muchachos para los que tienen esta motocicleta para los que piensan comprarla les voy contando de una a qué se debe ese sonido la moto viene con un sistema en los balance aquí ya les voy a mostrar el balance en la punta lleva como especie de una bolita un rodillo que es la que va aquí qué pasa este balance y prácticamente no tiene nada de tolerancia aquí donde está ni para entrar una laminilla de 4 milímetros entonces vea el sonido ese es el sonido que esta motocicleta presenta por eso es que muchas personas dicen que la llevan a la revisión y la moto sigue igual que presenta el mismo problema que la moto todavía tiene el colpete bueno este motor es muy similar al de ttr 200 y tt2 ds inclusive el carburador que trata motocicleta es el mismo de la tt de 200 el mismo similar el motor tiene algunas características diferentes los balancines son diferentes la culata es más amplia tiene más área de disipación de calor y lo que es la barra invertida el sistema pero prácticamente ya se viene siendo casi igual entonces para los que tengan esta motocicleta la solución en esa cuestión de balancines no es calibrarla ni que te cambien los balancines y te los manden por garantía porque te van a mandar los mismos lo que tienen que hacer es comprarlos de la gs 125 que son similares pero en la punta del tornillo no tiene ese rodillo que es el que da este sonido característico la traen para calibrar no podemos hacer nada porque igual incluso ni la laminilla 4 milímetros entra y nos va a quedar siempre con sonido entonces qué vamos a hacer ya les comunicamos al cliente que lo que tiene que hacer para quitar esos sonidos es bueno por lo otro la motocicleta es muy bonita tiene un porte muy elegante un tangómetro digital que marca las seis marchas medios de combustible trito de mes y la verdad que no lo han dado todavía entró le vamos a revisar lo que era el sonido ya le dijimos al cliente lo que hay que hacer no se puede hacer nada por ahora si quiere darle solución ya sabe que cambiando los balancines por los dgs 125 ahora lo que vamos a hacer es una prueba de ruta y les voy a decir cuáles son las sensaciones en esta motocicleta o logrado se va la motocicleta tiene un porte muy bonito el diseño está bien elaborado lo que los ajustes los plásticos se siente muy bueno la verdad que la altura es un poquito alta para pesar de que tiene un ring 19 en la parte de atrás delantera perdón pero la moto tiene tiene lo suyo el tacómetro en realidad cuando hay algo de luz no es que sea muy visible lo que son los indicadores como el velocímetro de punto del combustible con luz no se ve bien ya en el andar amigo esta es otra moto la moto tiene una respuesta muy buena en la aceleración se siente muy liviana y el sistema de suspensión invertida es lo que le falta a la otra de su competencia porque porque esta suspensión es muy estable no tiene ruidos extraños amortigua muy bien la moto responde en primera segunda hasta la sexta la moto no responde está muy bien relacionada esta motocicleta los frenos combinados la verdad que no son lo mejor son muy pobres al frenar lo ideal es frenar con ambos frenos punto negativo esta motocicleta en realidad a mi concepto hasta ahora es el sonido de los balancines que lo podemos solucionar cambiando y colocando los dgs 125 enemigos por lo demás la moto a mí me gustó me gustó su respuesta su andar la altura el confort y como todo nos darle palo a la moto castigarla decir que toda la línea victoria es mala no mis amigos démosle la oportunidad de pronto esta moto la siguen mejorando y es muy buena opción